Hola gente de Youtube aquí les traigo otro fanfic y ya sabe que este fic no es mío ni las imágenes, ni la música y todos los derechos a su respectivo autor, el link del fic estará en la descripción en donde estará más adelantado y vaya y dejen su apoyo para que el autor siga escribiendo fanfic igual de entretenido, bueno creo que eso sería todo y aquí les dejo con el vídeo y adiós y que Dios los bendiga con mucho dinero. Capítulo 8 Errantel, Barrios Bajos, te tomen el dinero, ve por favor. Decía un hombre de aspecto desarreglado, gordo y sugrando del miedo. Con su temblorosa mano sucia había colocado un saco algo pequeño y manchado que contenía varias monedas. Muchas gracias, a cambio de que nos paguen cada dos meses, yo y mi compañero los libraremos de algunos matones con malas intenciones, dijo un niño rubio acompañado de una mujer de cabello castaño y puntas doradas. Tomaron la bolsa con dinero y se fueron del establecimiento, dejando a un propietario asustado y sugrando a Mares. Y con este ya son cinco establecimientos que nos pagarán por protección, será suficiente por un tiempo, dijo Mara mientras veía el contenido de la bolsa. Dentro de ella podían verse tres monedas de plata y seis de cobre, no sería mucho para la parte estable del país, pero para los barrios bajos tener esta cantidad era señal de tener un negocio próspero, relativamente hablando, claro. Maestro, dijo la hermosa mujer a su lado, con duda reflejada en su bello rostro, ¿cómo protegeremos los cinco establecimientos si solo somos dos? Descuidarían, eso ya está cubierto, dijo el rubio mientras veía fijamente a su sombra, la cual le devolvió la sonrisa de forma sutil. Hace dos días Ainz me dijo que comenzaría el plan con Narveral en una semana si no me equivoco, mmm, me pregunto qué debería hacer con Clementine, realmente me gustaría hacer unos experimentos interesantes con un ser humano que llegó a la supuesta cumbre de los héroes, fufufu. Pensaba el rubio, mientras inconscientemente pasaba su lengua bífida por sus labios, era un tic que se había hecho presente después de matar a unas cuantas personas y torturar a otras. Sin duda esa diosa le hizo algo a su mente. Miró de reojo a su nueva sirvienta, suavizando su sonrisa al ver en lo que se había convertido. Si alguien pudiera ver en la ilusión que había lanzado sobre ella, habrían visto a una mujer alta de casi dos metros, de cabello castaño largo y puntas doradas. Sus ojos ambar eran reptiles, y la piel era de un color pálido como la suya en su verdadera apariencia, no tenía escamas, pero debajo de sus ojos y extendiéndose por las mejillas, había marcas que asemejaban grietas. Su cuerpo perfecto y bien formado era digno de cualquier diosa de la sensualidad, pero también de una peleadora experta debido a que también sus músculos eran algo más notorios. Vestía de una camisa de tela manga larga de color verde oscuro con una placa de metal sujetando sus senos. Tenía un pantalón negro algo ajustado en las piernas con rodilleras de hierro algo oxidadas, con unas botas de color café con la punta metálica. Finalmente con una capa negra que cubría todo su cuerpo, con una capucha para cubrir su rostro cuando fuera necesario. ¿Qué hacemos ahora? Buscar nuevos potenciales miembros para las lunas, obtener algo de información, decía el rubio. Aunque tal vez sea hora de que mates a uno de los de tu lista, incluso puedes practicar con eso que te regalé, ante aquellas palabras, la mujer empezó a temblar un poco por la anticipación. Nunca había matado a nadie, pero siempre había una primera vez para todo, y probablemente ella lo disfrute mucho. ¿En otro lado? Oye cantinero. Dame otra puta cerveza. Gritaba un hombre bastante alto, con músculos exagerados y cabello corto de color castaño. Su rostro era serio, con varias cicatrices y una barbilla cuadrada. Vestía de una camisa de tela sin mangas exageradamente ajustada, con unos pantalones grises y unas botas negras. Sería la típica representación de un bruto que confiaba en su fuerza física. Toma, pero más te vale pagarme esta vez idiota. Replicó el cantinero molesto, mientras le daba un tarro con un líquido ámbar. Vete a la mierda, dijo el grandote mientras comenzaba a beber. Una hora después y este tipo ya estaba ebrio, pero quien no lo estaría si tomaba doce tarros de cerveza seguidos. Oye Fergus, dijo el cantinero, llamando la atención del grandote borracho. Deberías irte a casa, ya estás ebrio, el nombrado Fergus lo miró de manera extraña y desorientada, como si al cantinero lo hubiera crecido una segunda cabeza. Sí, 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 de cualquier forma mañana debo hacerla de cobrador, dijo Fergus, disimulando olímpicamente su ebriedad y caminando tambaleándose un poco de vez en cuando. ¡Ey! gritó el cantinero furioso. ¿Qué mierda quieres carajo? El dinero. ¡Ya! ¡TCH! Se quejó Fergus mientras golpeaba la barra con unas numerosas monedas de cobre. Y finalmente liquidando su cuenta, el borracho Fergus salía de la sucia taberna tambaleándose un poco, viendo con su borrosa vista a los clientes que cortejaban a las putas de los establecimientos, riendo cuando algunos eran aboceteados. ¡Ey! ¡Hola preciosa! Dijo mientras se recargaban una de las prostitutas. Al recibir aquel monumental peso extra, la mujer grudó, pues era detestable cuando un ebrio con complejo de Don Juan intentaba cortejarla para bajarle el precio al trabajo. ¡Quítate idiota! ¡Pesas demasiado! Decía la mujer mientras empujaba al grandote en un inútil esfuerzo de quitarse todo ese peso. ¡Oh vamos cariño, que tal dime haces un trabajo ahí abajo! ¡A cambio te daré la mejor noche de tu maldita vida! Dijo Fergus mientras comenzaba a bajar descaradamente sus manos al trasero de la mujer. ¡Ey bastardo! Dijo la mujer empujando al hombre con fuerza, solo para darle una bofetada que lo hizo retroceder varios pasos. ¡Oye me puta de mierda! ¿Qué carajos te pasa? Si no vas a pagar por esto mejor lárgate, vete al diablo. Dijo Fergus mientras se alejaba tambaleante, susurrando unas cuantas maldiciones a ella y a sus ancestros. Minutos después... ¡Oh diablos! Decía Fergus mientras se recargaba con una mano en una pared, inclinándose como si fuera a vomitar, creo que bebí demasiado, el grandote borracho se quedó en aquella posición por un tiempo más, respirando hondo y luchando por hacer que su vista dejara de ser tan borrosa. Continuó haciendo sus ejercicios de respiración, hasta que sintió como lo observaban, por lo que luchando contra el mareo se reincorporó rápidamente, forzando a todos sus sentidos en enfocarse en el entorno y descubrir quién era el que lo estaba observando. Pero por más que lo había intentado, literalmente no podía percibir a nadie. Ya se había alejado mucho de la zona neutral de los barrios bajos, entrando en lo que sería parte de los territorios inhóspitos e intransitados. Tampoco era como que él fuera amado por la gente, al contrario, Fergus tenía tantos enemigos que no le sorprendería que estos salieran hasta de debajo de las rojas. Las únicas razones por las que nadie intentaba alfa contra él eran por su aberrante fuerza y resistencia física, sin mencionar que era un sádico de mierda al matar. Ahora agrega el hecho de que trabaja para una persona influyente y de bastante valor para cierta organización criminal, todo eso le daba cierta inmunidad. Una lástima que nada de eso le será de utilidad. Sin que él pudiera hacer algo, pudo oír como algo era arrojado hacia él, siendo lo suficientemente rápido como para producir un silbido que terminó en él siendo arrojado unos metros hacia el suelo. No sabía qué pasó, solamente pudo sentir como algo perforaba su hombro y por consecuencia de la velocidad, era arrojado al suelo. ¡Aaah! Gritaba de dolor, pues aquella cosa le había atravesado el hombro por completo. Al fijar su vista en el hombro herido, vio lo que parecía ser una lanza corta blanca y perfectamente lisa. ¡Hijo de Cout! Decía Fergus intentando reincorporarse, siendo devuelto con fuerza al suelo por un pie en su pecho. La fuerza ejercida fue tal que incluso pudo sentir como su caja torácica se agrietaba un poco, haciendo que gritara más de dolor. Al ver a su agresor, solo podía ver a una mujer muy alta, con ojos brillando intensamente y una sonrisa atorcida, su rostro era cubierto por una capucha, pero despedía un aura que daba a entender su sed de sangre. Hola, espero que no te haya molestado mi ataque sorpresa T.E., dijo la mujer riendo de manera dulce. Gracias al dolor que Fergus sentía en aquel momento, más la adrenalina que comenzaba a presentarse, su mente pudo entrar en un estado de lucidez. ¿Qué crees que haces puta de mierda? No sabes con quién te metes perra estúpida. Gritaba el hombre, esperando a ver su cabeza rodar por los asesinos de esa organización. Pero, T.E., si yo fuera tú no confiaría mucho en tus amiguitos, dijo aquella mujer mientras desviaba su mirada a un callejón, siendo imitada por el furioso Fergus. Saliendo como si nada de la oscuridad de aquel callejón, había un niño rubio de vestimentas pobres y sencillas, sin embargo, lo que le congeló la sangre a Fergus fue que aquel niño se encontraba arrastrando los cadáveres de tres personas vestidas de negro. Y si ponías suficiente atención, podías ver como de sus ojos y boca salía un líquido púrpura brillante que despedía vapor. ¿Qú qué? La mente Fergus no podía procesar lo que estaba pasando, ¿quién rayos eran estos tipos? Honestamente quería matarte y luego golpear tu cadáver hasta cansarme, dijo la mujer mientras se quitaba la capucha, haciendo que a Fergus casi le diera un infarto. Era Lian. Pero mi maestro me dijo que podía torturarte para desahogar mi ira, y de paso conseguir toda la información de cualquier cosa que tengas, bajo la horrorizada mirada de Fergus, Lian hizo a un lado su brazo derecho, viéndose como de la muñeca una barra blanca comenzaba a emerger, idéntica a la lanza que tenía incrustada en su hombro. Y entonces, una revelación lo golpeó en el rostro. Esa barra y esa lanza eran sus huesos, ella había disparado uno de sus huesos a una velocidad que los hizo silbar en el viento. Eso era algo alarmantemente horrible para él, pensar que la puta que debería estar muerta haya conseguido tal aberrante habilidad y poder, era horrible. Por favor, asegúrate de gritar y suplicar como la mierda insignificante que eres, te he, y así comenzó ese divertido y estimulante interrogatorio. Fin del capítulo 8. Capítulo 9. Errantel. Barrios Bajos. Una semana después. Podemos ver como Lian estaba sentada en el techo del lugar donde ella y su maestro se encontraban. Sus ojos estaban fijos en el horizonte, viendo la belleza del amanecer, realmente le daba paz ver como el sol se levantaba para bañar al mundo con su cálida luz. En sus manos se encontraba una fina taza con algo de té en su interior, ella debía admitir que ni siquiera cuando era noble había probado un té tan exquisito. Cuando ella preguntó de dónde lo había sacado, su maestro respondió que era de su lugar de origen, eso realmente levantó su curiosidad, pero no quiso hacer más preguntas. Su maestro era algo misterioso, siempre mantenía esa sonrisa que hacía parecer que él lo sabía todo y que no había nada que pudiera dañarlo. Su aspecto infantil era algo que la desconcertaba, pues ella siempre sentía que estaba hablando con un adulto. Ella sabía que él no era humano, pues él la convirtió en lo que ahora era ella, pero, no le molestaba, es verdad que ella era solo una herramienta, pero no le importaba ya que él la trataba mejor que cualquier otro, además de que él le dio el poder, un nuevo sentido a su vida y la oportunidad de vengarse de todos. Incluso le dio un poder fantástico, que consistía en poder, crear armas con sus huesos, aunque su maestro le había dicho el poder que le había dado podía tener más aplicaciones, pero que ella debía descubrirlas por su cuenta. Y eso haría, ella se haría fuerte para pagarle la nueva oportunidad que su maestro le dio. Lian, oyó la voz de su maestro, la cual sonaba tranquila. —¿Qué sucede maestro? —preguntó la castaña mientras volteaba para ver al rubio. —Vengo para decirte que en unos momentos iremos a la parte media de Errantel, creo que ya es hora de que compremos algo de ropa más decente, sin mencionar que quiero robar unas cuantas pociones y pergaminos mágicos, me interesa saber cuál es su función, dijo el rubio, quien veía igualmente el amanecer. —De acuerdo, pero, aun con el dinero que hemos robado y recolectado de otros establecimientos, sería muy poco para poder comprar buena ropa, descuida, dijo Mara con su característica sonrisa, yo te aseguro que el dinero es algo que nos sobra, entiendo, dijo Lian mientras bebía de su té antes de levantarse para empezar sus preparaciones. Tiempo después, zona media de Errantel, entre la animada multitud, el dueño de una tienda gritaba fuertemente con la idea de atraer clientes, las amas de casa y mercaderes regateaban los precios de los ingredientes frescos y los niños eran atraídos por la fragancia de las jugosas carnes asadas. La plaza estaba increíblemente animada en el día y la ruidosa y atestada multitud seguiría hasta el atardecer. Pero dos figuras que salieron de un edificio de cinco pisos pusieron fin a eso todos los ojos de la plaza fueron atraídos a aquel duro que permanecía de pie sin moverse. Uno de ellos era una mujer de entre 15 y 20 años de edad. Tenía los ojos rasgados y éstos brillaban como la obsidiana. Su grueso y brillante cabello negro estaba atado en una cola de caballo y su piel blanca como la nieve brillaba bajo la luz del sol. Sus mayores atractivos eran su aire elegante y su belleza exótica que hacían que todos miraran dos veces. Su compañero era de género indeterminado, ya que simplemente no había signos visibles para determinarlo. Algunas personas en la plaza inconscientemente murmuraron guerrero negro. Y era correcto, esa persona llevaba una elegante armadura de cuerpo completo, con decoraciones purpuras y marcas doradas. No se le podía ver la cara a través de la abertura del casco. Bajo la capa roja en su espalda se podían ver dos espadas, complementando así su vestimenta. El camino en sí mismo estaba hecho de arena y barro, lo que dificultaba el paso. Era fácil resbalar y caer, pero el balance a otras personas era excelente y su velocidad al caminar era casi la misma como si estuvieran caminando sobre un camino empedrado. Y mientras ambas figuras iban alejándose y perdiéndose entre la multitud, a lo lejos eran vistos por un par de ojos rojizos que los miraban con expectación. Realmente me gustaría saludarlos y ver el espectáculo en primera fila, pero tengo mis propios asuntos pensó cierto rubio mientras sacaba un suspiro resignado. El rubio se encontraba recargado en la entrada de una tienda de ropa, donde estaba esperando a su querida compañera, la cual estaba probándose varios conjuntos de ropa que su maestro había escogido para ella. Mara había dejado ya sus vestimentas rotas y sucias, habiéndolas cambiado por unas mejores pero igualmente sencillas. Ahora vestía con una camisa de tela blanca manga larga con tres botones en el cuello, con pantalón algo suelto de las piernas de color negro y unas botas ligeras de color marrón oscuro. Sobre sus hombros llevaba una pequeña capa de cuello alto de color gris oscuro con los bordes de un tono más claro, y en su cintura estaba Yomi en su forma de katana, con una ilusión puesta para que luciera más sencilla. Siendo si aspecto el de una katana de mango negro con pequeños rombos purpuras, y una funda de piel marrón. Sin embargo, el rostro del rubio se encontraba bastante serio y con el ceño fruncido, esto debido a que se encontraba pensando en cierta organización criminal. Los ocho dedos, si mal no recuerdo eran los que dirigían gran parte del reino en la oscuridad, tenían de aliados a nobles corruptos y básicamente controlan todo el bajo mundo, sin mencionar que son los que tienen a Tuare, si hago lo que tengo planeado, más la presentación formal de las lunas, en un futuro probablemente tenga que lidiar con ellos, la razón por la que Mara pensaba que debería hacer ante los ocho dedos era la historia original. Pues originalmente cuando Ainz iniciara todo el teatro de Momon vs Yaldabaot, Sebas y los demás comenzarían el asalto barra rescate de Tuare, donde aprovecharían para tomar control de la organización y así gobernar el reino en su totalidad. Y aquí la pregunta, debería esperar a ese momento cambiar esa parte. Podría reclutar a dos más para las lunas y así ser cuatro lunas superiores, luego cuando nuestra presencia sea más relevante puedo invadir a los ocho dedos cuando Sebas vaya a rescatar a Tuare, cuando me apodere de ellos convertiré a algunos de sus altos mandos en lunas inferiores, mientras los demás se quedan como humanos, MMM, me gusta esa idea, ya veré si lo hago o no, maestro punto, llamó la castaña al rubio, quien salió de sus pensamientos al oír a su mano derecha. ¿Qué sucede? Preguntó Mara mientras volvía a tener esa sonrisa suya. Ya estoy lista, al ver bien a su primera creación, Mara se sintió orgulloso pues los cambios físicos de Lian estaban resaltando más. Ahora ella vestía de camisa de tela gris sin mangas, dejando ver brazos blancos que lucían algo más tonificados, en sus manos había unos guantes de cuero. Tenía unos pantalones de color marrón oscuro que se ajustaban a sus piernas, pudiendo notarse que éstas también se veían trabajadas. En su pecho se encontraba una placa hierro más limpia y su cabello estaba atado en una cola con un listón carmesí. Siendo como final una espada en su espalda de aspecto tosco. Todo en ella la hacía ver como una auténtica diosa de la guerra y la belleza, dando así un aire de dominancia que la gente a su alrededor no podía ignorar. ¿A dónde vamos ahora? Preguntó la castaña. Iremos al mejor establecimiento donde vendan pergaminos mágicos y pociones de la mejor calidad, habló el rubio mientras caminaba a la dirección contraria del guerrero negro y su acompañante. Y en el camino, Mara susurró en un tono que sólo su acompañante podría escuchar, dime Lian, ¿recuerdas a los ocho dedos? Ante la mención de aquella organización, la castaña recordó lo que Ferus les había dicho en su interrogatorio barra tortura. Parte de lo que ella recordaba era que la mujer a la que le había pedido dinero prestado era una trabajadora directa de los altos mandos, lo cual también puso a esa organización en su lista negra. Si maestro, ellos son los que controlan todo en el bajo mundo, tráfico de esclavos, venta ilegal de armas e información, y prostitución, dijo lo último con algo de asco por obvias razones. En efecto, quiero decirte que tengo algunas ideas que probablemente ejecute con ellos, dijo Mara mientras le contaba de ideas de lo que podría hacer. Si bien Lian quería torturarlos y matarlos a todos, debía admitir que la idea del rubio era bastante tentadora, sin mencionar que no obstaculizaba en nada a su venganza. ¿Era una buena idea? Su idea es muy interesante maestro, pero, ¿aún nos faltan dos miembros? Descuida, ya tengo a la tercera luna superior en mente, dijo Mara asombrando a la castaña. Bueno, solo si él quiere, después de haber caminado por un tiempo más entre la gente, ambos se encontraban frente a un edificio de varios pisos, de aspecto lujoso y fino. A los lados de la enorme entrada haba dos estatuas de caballeros, perfectamente detallados y con algunas runas grabadas en ellos. Era obvio para el rubio que estos eran golems. Bien, a trabajar. Fin del capítulo 9.